Esta es la final de París séptima, estamos viendo aquí a Mariano Fontana, sacando otro finalista a su rival, Matías Santef, aquí en la cancha 3 de ferro, ferro cargobeste, en esta noche algo ventosa de lunes, pega en la faja, va a quedar de su lado, 30-15, arriba Fontana de Lain, saca, bueno, no saque, esta es la final de París séptima, va a la red Fontana, un estupendo pasillo de Matías Mitef. Es igual. Vamos a poner iguales. Venga, 40. Venga, 40. Venga, 40. Venga, 40. Mariano Fontana que está ahí. Javier Santo. Venga, 4. Javier, cuáles. Venga, 40 y bajo. Venga, para la final de París séptima, Mariano Fontana. Martano contra Matías Mitero. Punto de Mariana Fontana. ¡Para mío! Punto de Mariana Fontana. Ventaja Mariana Fontana. Estamos viendo a Mariana Fontana contra Matías Mitero. Marí séptima final. Acá en la cancha 3 de Ferro. Valevenciaal. Más créer una audible구나 Einsatzazón. Táむpoirte el fin. Trabajando ese excuse. El segundo servicio es Matías Mitter. El segundo servicio es Matías Mitter.